Los encargados del agroservicio La Cuma, ubicado en el kilómetro 60 de la carretera panamericana, jurisdicción del distrito de Santa Clara, dijeron estar autorizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para que los agricultores beneficiados con el bono agrícola puedan canjearlo por los insumos de su preferencia. Aquí estamos nosotros esperando a aquel agricultor que tiene sus herramientas, que tiene su bono, que lo venga a canjear aquí al agroservicio La Cuma en las tres sucursales. Estamos a la orden para servirle a todo el agricultor que quiere seguir adelante y tener una agricultura sostenible. Son una variedad de productos con los que cuentan, entre ellos insecticidas, fungicidas, foliares, fertilizantes, entre otros. Vamos a una etapa que ya necesitamos un insecticida, necesitamos la nutrición de la plantita y necesitamos algún insecticida selectivo, vamos a escoger unos combos que lleven nutrición, que lleven control de plagas y que lleven sellador, para que él tenga un mejor manejo, un mejor rendimiento. El bono tiene un valor de 75 dólares y en este lugar dijeron que los agricultores son orientados para que elijan el producto que mejor les puede funcionar en sus cultivos. Si usted es de las personas que resultó beneficiada con el bono agrícola, este lugar se convierte en una excelente opción para canjearlo. Para Canal 31 San Vicente, informó Juan Martínez.